Vamos con el análisis, para ello nos acompaña Wilfredo Navarro, es el segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes para hablar sobre Nicaragua. Muchísimas gracias. Le hemos presentado, diputado, a la audiencia parte de esta esclarecedora encuesta que hace esta empresa encuestadora, esta casa consultora privada MIR. Conocer primero su opinión en términos generales acerca de lo que arroja producto de la opinión de la ciudadanía nicaragüense. Bueno, lo primero que hay que decir y confrontar la encuesta con lo que se vive en Nicaragua vos te das cuenta de que en Nicaragua hay una paz total, hay un orden, la gente está trabajando, se está divirtiendo, los fines de semana la gente va a los cafés, a los restaurantes, a los cines, a las discotecas. Eso demuestra la realidad de lo que se vive en Nicaragua en relación a lo que se dice hacia afuera. Y la encuesta refleja esa visión que tiene el nicaragüense, que quiere trabajar y que quiere vivir en paz. El hecho de rechazar las sanciones, un 73% y un 80% las rechazan por desestabilizadora, pues te reflejan el sentimiento que tiene el nicaragüense. El hecho de que Estados Unidos nos esté agrediendo desde el siglo antepasado y que aquí hayan habido muchas intervenciones militares, los crímenes que se han cometido contra el pueblo de Nicaragua por la fuerza norteamericana, pues tienen un impacto en el sentimiento de los nicaragüenses contra todo lo que viene de Estados Unidos y se mira con recelo. Y además, el pueblo está consciente de la deuda, no solo moral, sino económica que tiene Estados Unidos con Nicaragua por el daño que le ha hecho. La encuesta refleja esa visión de los nicaragüenses de que quieren vivir en paz y que rechazan la agresión y el injerencismo norteamericano. Con respecto a este momento histórico, llama la atención. Es muy alto el porcentaje que lo exige. 82.2% de la población encuestada está de acuerdo en que el gobierno inicie proceso legal para exigir el pago de la indemnización ordenada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya por daños ocasionados por Estados Unidos durante el conflicto en los años 80. ¿Cómo debería ser esta indemnización? ¿Cómo debería ser este pago, diputado? Bueno, allá cuando se dio la sentencia, la suma que se calculó eran arriba de los 17 mil millones de dólares. Si a eso lo traemos a valor presente, eso ya se duplicó y Nicaragua no ha perdido el derecho a exigirlo porque el gobierno plegado a los norteamericanos de los chamorros, de Violeta Chamorro, no hizo una presentación oficial del desistimiento. Entonces, la acción civil internacional está vigente y en cualquier momento Nicaragua puede asumir un juicio para demandar la indemnización ante un organismo internacional, en este caso la Haya, que fue la que dio la sentencia que condenó el ataque y la agresión que se estaba dando a Nicaragua. Yo pienso y creo que desde la Asamblea Nacional debemos de impulsar a nuestro gobierno y apoyarlo y en cierta forma presionar para que se inicie un juicio donde se demande esa indemnización contra Estados Unidos y el pueblo lo quiere, 83, 85% de los nicaragüenses estamos de acuerdo que nos devuelvan algo de lo mucho que nos han robado y lo que han dañado a este país. Estados Unidos, diputado antes de Estados Unidos, ahora se ha denunciado, han presentado además pruebas a través de investigaciones periodísticas de la participación de Estados Unidos en los planes desestabilizadores en este año ya 2021 de cara además a un proceso electoral. A nivel internacional hay un amplio conocimiento de la situación, hay gobiernos aliados a Estados Unidos que apoyan, hay gobiernos que lo denuncian de manera permanente. ¿Cuál es su visión acerca de este momento? Bueno, lo que pasa es que hay una campaña mediática internacional promovida por Estados Unidos e impulsada a que hagan caja de resonancia a los gobiernos aliados de Estados Unidos, estamos hablando en la Unión Europea, algunos países, especialmente España y en América Latina, pues los lacayos del imperialismo, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, que son países que adversan totalmente la forma de ser y la actuación de Nicaragua en el contexto internacional. Y por eso no nos extraña pues las actitudes de gobiernos como España que reclama la libertad de presos en Nicaragua cuando no libera a los presos, a los patriotas que están demandando la autonomía en Cataluña. No nos extraña que el gobierno de Colombia esté promoviendo la defensa de los derechos humanos en Nicaragua cuando los están violando diariamente en Colombia, ante la vista y paciencia de organismos internacionales como la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo pasa con Chile y el mismo Estados Unidos reclama presos políticos en Nicaragua, pero no libera a los presos que tienen años de tener en las mazmorras de Guantánamo. Y estaba leyendo yo que estaban demandando que le liberaran a los presos terroristas de ISIS que sean de nacionalidad norteamericana, pero no libera a la cantidad de ciudadanos norteamericanos que caen presos por demandar las reivindicaciones de sus derechos. Nosotros estamos claros de la realidad, nosotros estamos definiendo nuestra posición firmemente y contamos con el respaldo de países como Venezuela, Cuba, Rusia, China, que están conscientes de que nuestra lucha es justa y que necesariamente vamos a estar enfrentando una crisis, pero que estamos con el pueblo y que resistiremos. Ya desde la lucha indígena con Dirianjen, después con los patriotas Celayas, Celedón, Sandino, son un vivo ejemplo de lo que el patriotismo nicaragüense puede hacer. No nos van a doblegar, no nos van a someter y definitivamente estamos en la lucha permanente. A propósito de todo esto y a nivel interno, llama la atención también este resultado de la encuesta, diputado. El 75.2% de quienes hablaron en esta encuesta de los participantes desaprueban las acciones desestabilizadores que realizan sectores opositores al gobierno del presidente Ortega con el propósito de promover todas estas sanciones ilegales. Políticamente, ¿cuál es su lectura con respecto a esto? 75.2% de los encuestados están rechazando las acciones de grupos opositores que lo hacen además de esta manera. Mira, en Nicaragua hay un rechazo casi total y la encuesta lo refleja a estas acciones desestabilizadoras. El pueblo quiere trabajar, la gente quiere progresar y de cara a estas acciones desestabilizadoras está la lucha del gobierno por darle desarrollo y progreso al pueblo de Nicaragua. Aquí estamos reconstruyendo nuestro país desde el 2018 que se dio un intento de golpe fallido que prácticamente sacudió la estructura económica de Nicaragua, pero el gobierno ha sabido sortear y estamos levantando los índices económicos y se está proyectando para este año que haya por parte del Ministerio de Economía y de Hacienda que haya un crecimiento arriba del 4%, casi el 5% y ese es un esfuerzo monumental del pueblo. Aquí todos los días se inauguran escuelas, se inauguran calles, parques, carreteras. Nosotros tomamos el gobierno con 2.000 kilómetros de carretera pavimentada y ahorita ya estamos llegando a los 5.000 kilómetros. Es decir, se ha duplicado el número de kilómetros de carretera durante el gobierno del comandante Ortega. Igualmente los hospitales, 18 hospitales que se han construido y hay 7 en construcción y eso les duele a nuestros adversarios y como el pueblo es el que recibe la salud, la educación, los beneficios sociales, los apoyos permanentes que se dan a las grandes mayorías, es tan clara de que esas actuaciones de desestabilización solo merecen el respudio y la condena del país. Nosotros estamos tranquilos, estamos seguros porque contamos con el respaldo del pueblo. Es una minoría que está siendo financiada por los Estados Unidos y se están enriqueciendo. Fíjate que esta famosa fundación Violeta Chamorro que recibió millones para trasegarlo para la desestabilización, resulta que de los millones que manda Estados Unidos en la cuenta de Cristiana Chamorro, ahora que está siendo investigada, se encontraron 7 millones de dólares a nombre de ellas. Y hay una repartición que nosotros decimos aquí en Nicaragua es una fiesta gratuita para esta gente que está sirviendo a los intereses de los Estados Unidos. Pero la ley los está siguiendo y aquí hay que decirlo claramente. Afuera, internacionalmente, las cajas de resonancia del imperio están diciendo que han encarcelado dirigentes políticos, que se han encarcelado a candidatos presidenciales, que se han encarcelado a periodistas. La verdad es clara. Aquí esos que están presos no son dirigentes políticos, no pertenecen a ningún partido. No tienen militancia partidaria, son gerentes y administradores de ONG financiadas por los Estados Unidos para desestabilizar el país. Y en cuanto a que dicen que hay presos candidatos presidenciales, en Nicaragua el proceso electoral no ha llegado hasta el nombramiento de candidatos presidenciales. Y a estos señores, a Cristiana Chamorro y a todo Arturo Cruz, ¿qué partido los propuso? ¿Qué articulación política electoral tienen para tener esa vigencia y esa participación como candidatos? Son autocandidatos. Aquí dicen yo quiero ser candidato y hay que llamarlo ya como candidato. Entonces, si eso es así, aquí habrían seis millones de candidatos a la presidencia porque todos los nicaragüenses quieren ser presidentes. Esa es la verdad. Con esa reflexión lo despido, diputado. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Muchas gracias. Mi saludo a los venezolanos en su lucha permanente por la paz. Muchas gracias, diputado. Muy buenas noches. Gracias.